Ahí está la primera soltera, ansiosa de casarse. Siguen llegando más solteras, eso, ahí está. Ahí están todas las señoritas ansiosas de casarse. Vamos a empezar, doña Nelly. Esa, desesperadas, oiga. Todas las cámaras de producciones MSM están filmando en este momento. Todas las señoritas solteras quedan fichadas. A la cuenta de tres. Un poquito más adelante, un poquito más adelante. Doña Nelly está cansada, ajetreada, tantos días para preparar este bonito matrimonio. Ahora sí, conteo respectivo. A la una, a las dos y a las tres. No pasa nada. Una vez más, segunda oportunidad. A la una, a las dos y a las tres. Las de adelante, las de adelante están apuraditas en casarse. Ahora sí, es la definida. Redoble de tambores, redoble de tambores. A la una, a las dos y a las tres. Felicidades a la señorita que agarró el buqueta. Ahí nomás se queda, por favor. Ahí nomás, ahí nomás se queda. Ahora sí, vamos a buscar pareja para la señorita que agarró el buqueta. Vamos a pedir la presencia de todos los hombres solteros. ¿Dónde están los solteros? Pasen. Pasen, pasen. ¿Dónde están los hombres solteros? Mire la señorita que agarró el buqueta. Vamos a escoger la pareja en esta noche. Un poquito más adelante, muchachos. Más adelante, más adelante. De un paso adelante. Conteo respectivo. No tanto también, oiga mi amigo. No tanto también. Dije un paso. Un poquito más atrás. Dije un paso, dieron diez. Oiga, soltero. Soltero. Allá se pasó, pero igual, macho soltero. Vale todo acá en esa noche. No importa, no importa. Tenemos de todo. Jóvenes, machos solteros. ¿Qué más vendrá más allá? Ahora sí, don Henry. En la tercera, en la vencida. Vamos a ver cuántos hombres están desesperados de casarse en esta noche. A la una, a las dos, y a las tres. Mire que el macho soltero, cuidado que se pase. Tiene su oportunidad, oiga. Segunda oportunidad. A la una, a las dos. Y a las tres. Tercera es la vencida. Don Henry, cierre los ojos. Ahora sí, vamos a ver a la señorita que le depara su destino. Vamos a escoger su futuro marido. Así es la cosa acá, la costumbre acá en Bolivia, oiga. Redoble de tambores. A la una. A las dos. A las dos. Y a las tres. Listo. Se lo perdió. Se lo perdió. Quédese ahí, mi amigo. Fuerte los aplausos. Bueno. Será en otra, mi amigo. ¿Qué vamos a hacer? Aguántese otro siglo más. O tal vez el próximo año que le inviten a otro matrimonio. Vamos a evitar la costumbre, por favor. Pase, señorita. Vamos a presentar a su futuro marido. Bueno, preséntese, mi amigo. A ver, a ver. Vamos a pedir. ¿Cómo se presentan los hombres? No se escucha nada. ¿Está mascando chicle o ha hablado, oiga? Díganle el nombre. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué propiedades tiene? Dele la mano y béselo. A lo que yo he escuchado, no sé a qué me he metido. Mi mamá me va a ceñir, está diciendo, oiga. Ya, dele la mano, dele la mano. Dígale el nombre. ¿Qué se llama? No a mí, a él. Dígale el nombre. Esa seriedad, oiga. Y el beso. De amigos, de conocidos. Eso. Bueno, les vamos a invitar a bailar este bonito vals. Ojalá que se casen. Ojalá. Depende, depende de él. Cuidado que quede como el amigo allá. Más conocido como machu soltero. Allá. Van a bailar este bonito vals. Los que agarraron el buquete y el azar. Así de esa manera. Suena así. Sí. Ojalá. 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 Cuando se casen Se los vamos a tocar completo el dance El beso, el abrazo Fuertes los aplausos de los invitados Ojalá que bailen toda la noche juntitos No se separen ya, oiga